Música Los invitamos a las actividades que vamos a tener esta semana en la zona expo, en Campus Party, en el padallón número uno, en el primer piso. Empezaremos las actividades primero con el sensacional torneo de jalabol. El jalabol que es, es un deporte que se practica en el universo de los juegos de la cama y lo hemos traído en la vida real. Así que saca ese trasero de esa silla, ven a jugar y disfruta como se ve, como un buen aventurero. Disfrázate como tu personaje favorito, no importa si tienes un disfraz profesional o si lo haces acá mismo con, digamos, con pedazos de papel o con pedazos de tela. No vale la cortina a tu abuela, ven y disfruta de un buen concurso de disfraces. Además de eso, también tenemos al fantástico Chalucar, que es nuestro dibujante oficial para los eventos en Colombia, el cual hará caricaturas de tus personajes. E igualmente tendremos un concurso de dibujo, ya sea para categoría profesional o categoría amateur. Esto el fin de semana y durante todos estos días tenemos mini cápsulas donde puedas venir y que tu personaje favorito de DOFUS sea retratado acá. ¡Ojo, campuceros! Con las actividades de Ankama tendremos concursos sobre preguntas y respuestas sobre los diferentes juegos de Ankama, DOFUS y WACFU. Recuerda también que tendremos nuestro espacio para conferencias, algunas preguntas a los desarrolladores del juego y un sensacional desafío entre Cirdal, nuestro community manager de la comunidad, contra los jugadores de acá de Colombia. Campuceros y amigos que nos están viendo por el streaming de Campus Party, vengan a la de Santa Ankama, los esperamos, tenemos fabulosos concursos, tenemos muchos premios para todos y recuerden que la aventura no solo está en los computadores sino también en la vida real. Los esperamos acá.